Bien, muchas gracias, gracias por estos minutos de espera. Al parecer ya estamos todos listos para empezar nuestro taller. Como saben, es un taller de cinco días que está dividido en dos secciones. Los primeros tres días, de lunes a miércoles, es acerca del satélite GOES-16. Y lo que es jueves y viernes, hablaremos sobre el sistema y haremos un entrenamiento. El sistema Geonet Castaméricas, que ha sido un donativo de la NOA. Tenemos el día de hoy nuestros invitados especiales, que son personal que trabaja en la NOA, que es National Oceanic and Atmospheric Administration. Y también tenemos compañeros de la NASA que amablemente nos están acompañando para darnos un muy interesante taller. Entonces, para empezar, quisiera llamar a nuestros distinguidos panelistas, si se van acercando por favor al podio para que den sus palabras, que es el doctor Manuel Suárez Lara, lastra, perdón, director del Instituto de Geografía de la UNAM. El doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana. El licenciado Efraín Limones, en representación de Paloma Merodio, vicepresidenta de Geografía y Medio Ambiente del INEGI. Y finalmente, por parte de la NOA, nuestro colega y amigo, el doctor Martín Medina. Entonces, pues muchas gracias caballeros, les doy la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Quiero primeramente, en nombre de todo el Instituto de Geografía, dar la bienvenida a Enfraín Limones del INEGI, al doctor Javier Mendieta de la Agencia Espacial Mexicana, y a Martín Medina de la NOA, muy bienvenidos. También bienvenidos a todas las personas de las diferentes dependencias que colaboran con nosotros en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, gente de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del CENAPRED, del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, por supuesto de la Agencia Espacial de Protección Civil, de CONAVIO, y algunos más que seguramente ya se me olvidaron, de la Secretaría de Marina y de la Fuerza Aérea. Bienvenidos a todos ustedes. Quiero simplemente dar el contexto de cómo es que llegamos a estos talleres que se van a dar esta semana, y es que hace un año, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Geografía, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Geología y el Instituto de Ciencias de la Mar y la Imunología, en conjunto con el INEGI y la CEMAR, propusimos un laboratorio nacional a la convocatoria en aquel entonces de CONACYT, y el año pasado el Laboratorio Nacional sí es una realidad. La primera antena que adquirimos con el laboratorio fue precisamente la GOES 16, que es parte de lo que se va a ver en estos talleres, posteriormente se adquirió la EJONETCAST a través del doctor Estefan Couturier, y el año pasado, a finales del año pasado, adquirimos con dinero de la convocatoria de CONACYT, una antena polar que recibe información de 7 satélites diferentes. Este año, en la primera etapa de consolidación del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, se unieron otras dependencias al consorcio, las cuales ya mencioné, y lo que hemos hecho es que estamos empezando a hacer un sistema de colaboración entre las diferentes dependencias, donde decidimos que no podíamos concentrar todo en la universidad, que no era deseable concentrar todo en la universidad y todo en el Instituto de Geografía, y entonces, en este año, hacia donde hemos tendido es hacia la parte de almacenamiento de imágenes y colaborativamente tener repartida la información que se adquiere. Esta información es muy valiosa en dos sentidos. Por una forma, ya estamos conectados con muchos de los servicios de protección civil de la ciudad y del país, y es, y bueno, el tipo de información que recibimos, meteorológica sobre todo, que nos permite ver cuestiones de desastres, de potenciales desastres, de riesgos, entonces cuestiones que tienen que ver con la altura de las nubes, la temperatura del mar, la clorofila, índices de vegetación, tormentas eléctricas, incendios, la trayectoria de los incendios, todo esto nos permite planear y todo esto nos permite colaborativamente actuar y prevenir desastres. Entonces, creo que es muy importante los talleres que se van a dar ahora, porque nos van a permitir durante lunes y martes y miércoles ver el tipo de cosas que se pueden hacer, el tipo de información que se puede obtener a partir del procesamiento de los diferentes tipos de productos que recibimos de la antena WES-16, y posteriormente, el viernes, el jueves y viernes, ver a través de Geonetcast América cómo se conjuntan las diferentes instancias a nivel nacional e internacional que tienen estos sistemas, precisamente para la prevención. Entonces, en ese sentido, pues quiero agradecer a la NOA por estar presentes aquí en el Instituto de Geografía y a la NASA para estos talleres que se van a llevar a cabo el jueves y viernes. Entonces, bueno, pues nuevamente quiero dar la bienvenida a todos ustedes y que toda esta semana sea realmente muy, muy productiva para todos. Muchas gracias. Creo que sigues tú, ¿no? Sigo. Está bien, tenemos dos. Muy buenos días. Muchas gracias. Ante todo, agradecimiento por la flamante hospitalidad del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y a nombre de la Agencia Espacial Mexicana, que es una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que nuestra misión es traer los grandes beneficios del espacio para el beneficio social y el desarrollo económico de México. En este caso, nos da mucho gusto, en conjunto también con INEGI, por supuesto con el ANOT, el Laboratorio Nacional de Preservación de la Tierra, que es un ejemplo exitoso de colaboración en este siglo de los datos, en este siglo de la inteligencia artificial, en este siglo donde tenemos que conocer nuestros territorios, mares, costas, fronteras, llanuras, bosques, agricultura, y por supuesto, atención especial a los desastres causados por fenómenos naturales, en los cuales México es vulnerable a hidrometeorológicos, vulcanismo, incendios y muchos otros. Entonces, para la Agencia Espacial Mexicana es un placer estar colaborando en este taller que está orientado a algo que todos los países en desarrollo necesitan, que es construcción de capacidades, en los cuales desde la perspectiva espacial lo vemos en tres tiempos. Primero, el aprovechamiento de los datos disponibles, comprados, acceso al dominio público. Después, la infraestructura en tierra, que son antenas, en los cuales el ANOT ha ido marcando mucho la pauta. La Agencia Espacial Mexicana ha contribuido con 10 antenas del sistema GeoNetCast, donadas por la ANOA, y aprovecho para agradecer esta flamante oferta y disposición, así como su presencia en este importante taller, donde vamos a trabajar de manera conjunta mejores prácticas, mejores experiencias y un poco la visión a futuro que tenemos al aparear las capacidades de las instituciones mexicanas y de manera muy importante juntarlas con la visión que tienen las instituciones similares en los Estados Unidos de América. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. La Agencia Espacial Mexicana tenemos un convenio muy importante con NASA a nivel de Headquarters y actividades importantes con algunos centros de investigación de esta institución en las tres diferentes perspectivas que hemos manejado. Para un país en desarrollo es muy importante, yo diría crucial y determinante para su futuro, el monitoreo de su territorio, para diferentes acciones, recursos naturales, desastres, conocimiento de las fronteras y muchos otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura de todo tipo. Y por ello nos da mucho gusto tener este taller donde vamos a poner en práctica diferentes perspectivas y todos ellas orientados al conocimiento mutuo de instituciones en Estados Unidos y México, creación de capacidades y, por supuesto, formación de capital humano, que es lo más importante en estas actividades. Para la Agencia Espacial Mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es entonces un gran placer estar participando participando en este taller y, por supuesto, reconocemos la presencia de todos ustedes, entidades, instituciones del gobierno mexicano para atraer todas estas mejores prácticas a México y planear cuál va a ser la visión de nuestro futuro en la parte del conocimiento de nuestro territorio, en la parte de las mejores decisiones al conocer el territorio mexicano, mares y costas y, por supuesto, cómo continuar con este liderazgo que ha tenido México en Centroamérica y América Latina y cómo continuar con esta capacidad que gobiernos a lo largo de la historia han contribuido para el desarrollo de infraestructura, para el conocimiento, para la investigación, el desarrollo y la formación de capital humano en México. Pues agradezco a todos ustedes por su amable presencia y enhorabuena por este taller en dos fases que seguramente será apasionante para todos nosotros. Veremos tecnología, veremos futuro, veremos mejores prácticas y, por supuesto, veremos interacción intraterritorio y, por supuesto, con la amable interacción con las instituciones de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del doctor Javier Mendieta, director general de la Agencia Espacial Mexicana y, a continuación, el doctor Efraín Limones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Pues, en principio, en nombre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del doctor Julio Santaella Castel, de la maestra Paloma Merodio, quien ofrece una disculpa a este evento y al doctor Manuel Suárez por no haber estado presente. Lamentablemente, su agenda se complicó en los últimos días. Platicaba hace rato con algunos colegas y les decía que estén aguascalientes haciendo algunas actividades, pero ella espera acompañarnos a partir del miércoles o jueves, según su agenda lo permita. Como ya lo dijeron quienes me antecedieron, es un gusto poder participar. El INEGI, como coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, promueve con las unidades del Estado, a través de los comités técnicos del Consejo Consultivo, que se puedan hacer actividades y acciones que contribuyan a mejorar el conocimiento de la información geoespacial y su uso y aplicación. Actualmente, el INEGI también coordina un proyecto con los países del Caribe. Tenemos 19 países del Caribe participando con nosotros en un proyecto para fortalecer sus infraestructuras de datos espaciales. Y esta información, lo hemos practicado con el doctor Manuel, seguramente les hará de mucha utilidad. Y buscamos que estos talleres y el trabajo, las actividades que se están haciendo estos dos días, perdón, estos cinco días, también las podamos compartir más adelante con ellos. Es un gusto poder participar para el INEGI, para nosotros como colaboradores de esta institución, porque la convocatoria del Instituto de Geografía sabemos que es muy importante, muy fuerte, lo mismo que de la Agencia Espacial Mexicana. Y pues el INEGI lo que hace en este sentido es contribuir, aportar y sumarse al esfuerzo para que, como ya dijeron ellos, el conocimiento de los mexicanos, las experiencias que ya se tuvieron en otros países, las podamos asimilar y poder aplicar ante la presencia de fenómenos naturales en nuestro país. Así es que también les ofrezco una bienvenida a todos y va a ser un gusto poder participar y colaborar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Efraín Limones, por sus palabras. Y para concluir esta sección, este segmento del taller, le damos la palabra, por favor, al doctor Martín Medina, director de Relaciones Internacionales de la NOA. Gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí para estar con todos ustedes. La Ciudad de México es uno de mis favoritos lugares en el mundo, prácticamente. He tenido la fortuna de estar en muchos países y siempre la Ciudad de México es algo especial para mí. Yo nací en México, pero estudié la licenciatura aquí, luego estudié la maestría y doctorado en Estados Unidos y pues cuestiones de la vida ahora vivo en Estados Unidos, pero soy mexicano. Bueno, primeramente me gustaría dar muchísimas gracias a nuestros socios mexicanos, a la Institut de Geografía, a la UNAM, a la Agencia Especial Mexicana, a la INEGI, y también el CENAPRED, también nos hemos estado colaborando con ellos para la realización de estos talleres. Muchísimas gracias. Hemos estado trabajando ya por varios meses. Esperamos que les sea útil. Esta es una de las prioridades para NOA, con el lanzamiento del COVID-16, el último, bueno, penúltimo. Ahora ya se ha lanzado también el GOES 17, que va a ser el GOES 17, pero el 16 ahora ya es operacional. Entonces, para NOA es una prioridad preparar a todos los usuarios, porque estos GOES 16 y 17 son diferentes de la generación anterior. Entonces, los instrumentos, los sensores, la resolución es diferente. Entonces, hay que preparar y requiere también antenas de recepción diferente. Entonces, es importante preparar a todos los usuarios, tanto dentro de Estados Unidos como del exterior. Entonces, estos talleres es parte de nuestros esfuerzos por preparar a los usuarios del extranjero, de América Latina y el Caribe, para que hagan el mejor uso posible de lo que ofrecen esos satélites y el sistema GeoNetCast también. Entonces, es algo muy importante para nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos personas de NOA, de NASA. También va a estar aquí el jueves y viernes para hacer un taller de un simulacro de desastre. Y también tenemos a un colega de Brasil que nos va a explicar la experiencia brasileña en GeoNetCast y en desarrollo de un nuevo programa de software. Esperamos que le sea bastante útil. Entonces, vamos a pasar desde cuestiones de lo muy general a lo específico. Esperamos que le sea útil para que hagan el mejor uso posible de estos sistemas, de este nuevo satélite de NOA y del sistema GeoNetCast, que ahora México es un usuario importante, ahora con 11 estaciones receptoras. Muchísimas gracias. Y también a todos ustedes, me gustaría agradecerles la presencia, a todos ustedes, por invertir el tiempo y esfuerzo en estar aquí y espero que les sea útil, que estos dos talleres espero que les sean útiles. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por sus palabras. Y con esto ya podremos dar inicio al siguiente segmento del taller en donde tendremos tres presentaciones. la primera a cargo de la maestra Gabriela Gómez Rodríguez sobre usos actuales y planificados de imágenes satelitales por la UNAM. Posteriormente tendremos al doctor Víctor Magaña Rueda con el tema de aplicaciones meteorológicas. Posteriormente tendremos al doctor Martín Medina nuevamente. Aquí arriba con el tema de introducción a los satélites y actividades satelitales de la NOA. Y finalmente tendremos un pequeño receso para luego iniciar con el tercer segmento de esta mañana. Entonces, dicho lo anterior, a la maestra Gabriela Gómez, le pido si es tan amable de pasar a dar su presentación. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. Como este primer punto es los usos que estamos dándole actualmente a las imágenes satélite y lo que tenemos planeado. Es más, lo planeado que los que estamos todavía usando. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, como les voy a platicar en esta breve charla. Y los usos que estamos teniendo. Bueno, en este caso vamos a hablar por parte de la UNAM y en específico por el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, que como Manuel ya les platicó, pues es un consorcio que incluye entre los socios a varias instituciones y que enseguida les comentaré. El ANOT tiene como objetivo el recibir, almacenar, procesar y distribuir los datos e imágenes de percepción remota para evaluar los cambios en los diferentes tipos de cubiertas, entre ellas vegetales, hacer un monitoreo de la atmósfera de los océanos y establecer su interacción con la sociedad. Afortunadamente, como Instituto de Geografía, como ese enfoque con INEGI, tenemos bien claro que no solamente es adquirir la información, sino el hacer la relación con las cuestiones del impacto en la sociedad que puede tener todos los fenómenos que suceden en el territorio nacional y sus áreas de influencia. Para esto, se funda el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, que es un laboratorio aprobado por CONACYT, es un proyecto CONACYT, en el cual participan diversas instituciones, déjenme explicarles un poco. Las instituciones que originalmente fundan el ANOT, son, aparte de la UNAM, el INEGI y CEMAR. Y en esta nueva convocatoria, se une como parte del consorcio la Universidad Autónoma del Estado de México y además existen otras instituciones. Estas instituciones que están las flechas en azul, son las instituciones de la UNAM, son dependencias dentro de la misma universidad. Existen dos universidades que están colaborando, que es la misma AWIM, que ya les había comentado, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y existen instituciones de gobierno que también de alguna manera, por ejemplo, tenemos aquí a CNAM y lo tenemos en líneas punteadas, no hemos firmado convenios, sin embargo, estamos compartiendo información con ellos y tenemos otras instituciones que se han asociado al consorcio de la ANOT de diferentes maneras, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y que pertenece a su vez a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Nacional de Preservación de la Biodiversidad, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y obviamente todo esto está de alguna manera monitoreado, auspiciado, apoyado por la Agencia Espacial Mexicana, que no tiene en este caso las flechas porque no estamos compartiendo la información per se, o sea, los datos no se comparten con la Agencia Espacial Mexicana directamente porque no está entre sus atribuciones, entonces, sin embargo, de procesar, digamos, como el Senapred o como otras instituciones, o sea, tenemos una estrecha relación con ustedes en el sentido de organizar todos estos eventos, de estar viendo en cuanto a política muchas otras cuestiones, pero por eso no existe en esas flechas, no es un olvido. En el ANOT tenemos tres tipos de sistemas receptores, tenemos un sistema polar que recibe diferentes siete tipos de distintos de información de diferentes de sendos satélites, tenemos el sistema de recepción para GOES-16 y tenemos una antena que es más pequeña que es la que pertenece al sistema Gionetcast. A partir de marzo de este año inauguramos las instalaciones del laboratorio que están en el otro edificio y que el miércoles tenemos una visita a esas instalaciones y tenemos entre otras, bueno, como les decía, las imágenes del satélite GOES, del nuevo sistema. No me voy a meter mucho en detalles con esto porque todo el curso es precisamente de hablar hasta el miércoles de hablar de las características de GOES, pero no puedo dejar de mencionar las nuevas características del sistema GOES porque eso es lo que nos marca muchos de los retos que tenemos a futuro, de las oportunidades y de los retos. Entonces, tenemos que comparado con el sistema anterior y me tomé la libertad de tomar una imagen de la página de GOES-R en donde explica muy gráficamente cuál es la diferencia entre la admisión anterior de GOES y la nueva generación de GOES. Tenemos tres veces más información espectral, cuatro veces más información espacial y más de cinco veces la resolución temporal, lo cual marca una diferencia muy importante en la forma que habíamos trabajado con anterioridad, con las antenas que hemos tenido en diferentes tiempos en el instituto y lo que tenemos ahora como reto a futuro. entonces tenemos primero nada más no me voy a detener mucho les digo en estas diapositivas porque se va a regresar en el curso pero tenemos anteriormente cinco bandas ahora son 16 bandas se tenía una resolución espacial que era de un kilómetro ahora tenemos en el mejor de los casos y entre cuatro y ocho como resoluciones en los canales infrarrojos y ahora tenemos de un kilómetro a dos kilómetros y la cobertura para México antes era cada tres horas el globo completo ahora tenemos 15 minutos y cada cinco minutos tenemos México cubierto como parte de lo que se llama CONUS continental US y ¿qué pretendemos como la NOT pretendemos obtener toda la información que la NOAA actualmente está proponiendo como sus productos estándar que va a tener próximamente de esto nos hablarán en el resto de estos días y también queremos tener no solamente de productos tradicionales sino tener la información de los productos de otros sensores como el Global Lighting Mapper y también incluso obtener información de cuestiones solares dado que tenemos entre las instituciones dentro de la UNAM otros laboratorios nacionales como el de clima espacial que va a hacer uso de la información de estos tres sensores y también queremos obtener información de los productos que a futuro se van a desarrollar como parte de los algoritmos estándar que tendrá que propone tener la NOA entonces les digo no me voy a detener en todos estos nada más la idea es que son muchos por lo pronto nosotros tenemos la antena ya funcionando tenemos productos que estamos distribuyendo de diferentes maneras como lo es estas imágenes en falso color como imágenes en donde se representan diferentes aspectos de las nubes como del tope de las nubes obviamente hemos estado ocupando las imágenes para monitorear cuestiones como esta trilogía de huracanes del año pasado Jesús María José bueno uno de ellos sí se me llamaba María pero que son fenómenos pues fuera de lo común que sabemos que pueden estar sucediendo y en base a eso hemos generado algunos productos déjenme platicarles de este este producto es el producto que estamos compartiendo con el Senapred en este caso aquí le añadí el producto que nosotros distribuimos a Senapred no tiene esta línea de costa esta línea de costa se la añadí porque si no no se entiende que es este producto esto es lo que nosotros enviamos al Senapred y esto es lo que Senapred muy amablemente Paulino nos compartió la liga para este sitio que en donde se está poniendo es esta misma información en donde se superpone a su Atlas Nacional de Riesgos y se está actualizando constantemente entonces el acceso a esta información es a través del Senapred tenemos también muchos otros productos entre ellos tenemos los índices de vegetación si lo ven como queso suizo es porque se enmascaran las nubes entonces en un día particular pues no se tiene toda la cobertura completa ni siquiera del país para esto se ocupan compuestos de varios días hemos estado generando algunos productos como de eventos especiales que se están compartiendo ya sea por medio de nuestra página o por medio de el canal de YouTube tenemos un canal de la NOT en donde a diferencia de los satélites o de los sensores a los que teníamos acceso con anterioridad aquí podemos ver cómo se mueve la pluma de ceniza hacia dónde se dirige cuánto tiempo toma y pues eso nos da una perspectiva diferente también tenemos de otras partes de América como por ejemplo esto de la erupción del volcán de fuego en donde se ve claramente hasta dónde llega la pluma de ceniza y esto nos permite tener información de otras partes del mundo y compartir esa información estamos generando también ya otros productos esta es una animación cuando todavía no era operativo el satélite entonces existe la leyenda ahí que es preliminar no operativo porque en ese momento no lo era cosa que ahorita ya no aplicaría para la información nueva entonces estamos ya produciendo y distribuyendo este tipo de información también estamos generando las imágenes del sensor SUBI el cual nos permite observar el sol y tenemos ya algunas animaciones no es tan fácil en cuanto a satélites polares tenemos información por ejemplo esta es una imagen de ABHRR del sensor montado en los satélites de la serie NOAA los satélites de la serie del satélite SUOMI NPP cuestiones por ejemplo derivadas ya temperatura del océano y en cuanto a SUOMI que es el más nuevo de los sensores bueno ya hay NOAA 20 pero de los que tienen unas nuevas características en cuanto a los polares también somos capaces ya de producir muchos de estos productos que vienen referidos que tomé del COMET y bueno estos son algunos ejemplos nada más de los productos que ya estamos generando y distribuyendo esta es una imagen de las luces de las ciudades en algunas partes puede ser que no se vean todas las luces porque hayan nublados en algunas porciones pero haciendo compuestos de varios días son imágenes pues muy interesantes que con anterioridad no teníamos disponibilidad de esto prácticamente en tiempo real hay un grupo grande que ya está desarrollando algoritmos o tratando de hacer adecuaciones para México de los algoritmos que detectan incendios entonces estamos en estrecha colaboración con Conavio trabajando en esto existe otro grupo de investigación que trabaja con temperaturas de los superficiales del océano y entonces estamos generando este tipo de productos de manera cotidiana y bueno viendo toda esta información y la posible información que tenemos a futuro bueno pues nuestro reto es que ya tenemos gran parte de toda esta infraestructura ya tenemos los servidores los sistemas de recepción sin embargo en esta etapa del proyecto de Conacyt el reto es tener un sistema de almacenaje y distribución de la información de manera de que tengamos espacio para almacenar algo de la información nadie puede almacenar toda la información no se puede sin embargo queremos tener junto con nuestros socios la información más relevante la información que sea indispensable de almacenar y de generar bases de largo plazo porque no solamente queremos tener un papel en la prevención para enfrentar los desastres sino también para generar información para las investigaciones de largo plazo referente a cuestiones de variabilidad de cambio cambio climático por ejemplo y para esto pues necesitamos tener cierta información que esté disponible a través de diferentes mecanismos a nuestros socios entonces el volumen de información que vamos a tener cuando tengamos toda la ya estamos cerca de este volumen de 2.7 terabytes y muy pronto lo vamos a alcanzar de información diaria entonces este es el reto porque al año tendremos aproximadamente un petabyte entonces lo que tenemos entonces es tener un desarrollo muy intenso en cuanto a las bases de datos y el sistema de almacenamiento y otro de los retos que nosotros tenemos es la distribución de la información porque si bien en la universidad tenemos todos los sistemas lo más adecuado posible pero nos preocupa un poco que en otras instituciones no se tenga un acceso a internet tan eficiente como para recibir todos los productos entonces en este caso el Stegionetcast pues se vuelve un apoyo mucho muy importante para nosotros entonces este es un ejemplo de la página que estamos desarrollando tenemos productos se pueden bajar algunas imágenes pero para las personas que están trabajando de manera cotidiana con estas imágenes pues no les es suficiente el entrar y este y buscar este de manera muy manual cada una de las imágenes o de la información que quieran accesar entonces se propone un método ya más elaborado que estamos desarrollando este un geoportal que su antecedente más directo es el proyecto de Unigeo que estamos trabajando con la colección de colecciones universitarias digitales coordinación de colecciones universitarias digitales que a su vez también estamos el instituto de geografía y la secud en este convenio con Inegi desarrollando todo esto toda esta parte de distribución de datos en este caso es para el público en general ahorita lo que estamos con lo que estamos tratando de o más bien ya tenemos implementado este es un servicio de FTP con el cual nosotros este podemos hacerle llegar a las instituciones que requieren la información inmediata este toda la los datos que necesitan entonces así estamos trabajando ahorita pero a futuro tenemos que tener pues sistemas todavía más eficientes de de organización de los datos para que este aseguremos la oportunidad de los datos entonces este pues volvemos al meollo del asunto entonces necesitamos tener un sistema muy muy robusto de internet en el cual este podamos distribuir a este estas y muchas otras instituciones que se se están este acercando con nosotros entonces porque estamos conscientes de que el conocimiento de nuestro medio ambiente este pues va a dar herramientas muy muy importantes a quienes toman las decisiones en nuestro país gracias muchas gracias a la maestra Gaby Gómez por su presentación y a continuación le pido de favor si puede acercarse al podio el doctor Víctor Magaña Rueda para que nos hable sobre las aplicaciones meteorológicas gracias gracias Gracias, buenos días. Bueno, hablar sobre las aplicaciones meteorológicas sería bastante ambicioso, para eso vamos a tener todo un curso de una semana. Bueno, decía yo que tratar de explicar las aplicaciones meteorológicas de la información de los satélites sería como demasiado ambicioso para media hora. Lo que voy a tratar de hacer es más plantearles un poco las preguntas que uno puede hacerse y que son retos a nivel, algunas de las preguntas son retos para este país en términos de contestar y que van más allá de ponerse a bajar imágenes. En este sentido lo que quiero decir es, ustedes sí pueden bajar una gran cantidad de información o de imágenes para ser más preciso, pero todo eso lo tienen que transformar en algún momento para convertirlo a toma de decisiones. Y quizá el estar yo relacionado en algunos de estos tipos de problemas me ha llevado a plantearme la necesidad de cómo vamos a hacer uso de estas herramientas para realmente mejorar la gestión del riesgo. El riesgo no solamente es identificar a la amenaza por medio de imágenes de satélite, sino es realmente contemplar características que tienen que ver con la vulnerabilidad, características que tienen que ver con nuestra capacidad de toma de decisiones, etcétera. Es un problema mucho más complejo que solamente el poder visualizar algo y decirles, como decían en la antigüedad, aguas, ahí viene un fenómeno muy peligroso. Entonces, entre otras cosas en meteorología, sí utilizamos mucho la parte de información de satélite, pero todavía dependemos en buena medida de toda la información que nos den los aparatos que están colocados en el sitio, particularmente las estaciones meteorológicas. Y les voy a hacer una serie de planteamientos que todavía van a requerir mucha reflexión y mucho trabajo para poder convertir esa información satelital realmente en algo mucho más útil. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos datos meteorológicos, a veces solo los convertimos en información que pasa a ser anécdota. El huracán fulanito dejó mil milímetros de lluvia. Pero eso no significa realmente que lo hayamos convertido a información que nos haya ayudado a prevenir nada. El desastre vuelve a ocurrir, etcétera. No hicimos la gestión adecuada, una cosa estructural, preventiva, etcétera. O, a veces el problema es que en el caso, por ejemplo, de México, el costo para estar manteniendo estaciones meteorológicas se vuelve muy alto y se vuelve tan alto que muchas de las redes que existían en el pasado se abandonan. Y se abandonan y se pierde información. Con la esperanza de que en algún momento la información que obtenemos a partir de los satélites se convierta en el substituto de esa falta de información. Pero para poderlo hacer, hay que primero hacer una chamba de cómo convertir o cómo construir algoritmos. Y ese es un reto que creo tenemos en la academia, cómo ser parte de todo ese esfuerzo global, mundial, en convertir las imágenes, los datos que nos proporcionan los satélites, en verdaderamente traducirlo a cuestiones de información. Y con frecuencia el satélite nos da mucho mayor detalle que el que nos pueden dar, por ejemplo, las estaciones. Muchas veces lo que se hace es que de las imágenes, de otro tipo de consideraciones, de inmediato se sacan interpretaciones de lo que está pasando. Se ven imágenes de satélite como las que nos mostraron hace un momento y se dice, híjole, debe estar lloviendo un montón. Bueno, está lloviendo un montón y cómo sé que está lloviendo un montón, no está lloviendo un montón. Cómo sé que todo el pasado está realmente validado. Y una cosa que hacemos los que nos dedicamos un poco a la dinámica de la atmósfera es tratar de aprovechar esto como herramienta, como instrumento para entender procesos. Y solamente entendiendo procesos uno le empieza a dar valor a la información y a los datos que obtiene uno y lo puede realmente traducir en cuestiones de información para toma de decisiones. Sin un entendimiento de los procesos podemos caer fácilmente en algo que llamamos el paradigma naturalista, en cuestión de riesgos, y ese paradigma naturalista significa echarle toda la culpa de lo que ocurre en términos de desastres al fenómeno. El huracán mató a 18 personas, o sea, el huracán iba armado. No, no, es un contexto que tiene que ver con vulnerabilidad. La sequía acabó con no sé cuántos cultivos. No, tiene que ver con un contexto de cómo se hizo el manejo de todo eso. Y entonces deja de ser solamente el fenómeno per se que estamos detectando el responsable para convertirse en parte de la información que necesitamos para entender qué es lo que pasó. Y sólo cuando se empiezan a entender procesos, tanto en la parte dinámica de la atmósfera como en la parte del riesgo verdaderamente para los desastres, es que podemos empezar a pedir que la NOT se vuelva parte de ese esfuerzo por hacer gestión de riesgo. O sea, no estoy seguro si vamos a eliminar a los desastres de este país gracias a la NOT, pero sí lo que estoy seguro es que podríamos hacer una mucho mejor gestión si entendemos verdaderamente todo el proceso. Y bueno, en la parte de datos hay de datos a datos, ¿no? Y nos entró una fiebre en este mundo de generar datos. Cuando me dicen es que no hay datos, les digo lo que sobran son datos. O sea, verdaderamente hay datos para regalar. Lo que hay que hacer es pensar realmente cuál es la pregunta que le queremos hacer a esos datos, cuál es el proceso que queremos entender de esos datos, y eso implica hacer a veces buenos datos, ¿no? Y esta es una cosa que durante mucho tiempo se ha discutido, ¿no? ¿Qué significa tener buenos datos, etcétera? Por lo menos para mí significa entender cosas de procesos, ¿no? O sea, uno puede hacer desde el punto de vista geográfico cuestiones súper detalladas y utilizar el GIS y interpolarlo a tres centímetros de resolución o lo que a ustedes se les pegue la gana. O sea, si no… pero a lo mejor no significa nada, ¿no? Tomo este de colegas míos que espero mejoren sustancialmente en su proceso de datos, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa de un kilómetro por un kilómetro de resolución de la lluvia en México, ¿no? Y lo único que refleja es la orografía, no refleja la lluvia. O sea, este es un gran error, ¿no? Si ustedes ven cómo llueve, por ejemplo, en el Distrito Federal, creo que este… No tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, sí tiene que ver un poco, pero… Pero esto no es la lluvia en el Distrito Federal por más píxeles de un kilómetro por un kilómetro o de diez centímetros por diez centímetros que quieran poner. Si uno no piensa en procesos, si uno piensa en lo que no piensa en lo que hay detrás de esto, entonces uno fácilmente cae en el error de estar desplegando colores sin que realmente los lleven a una decisión, ¿no? Puse este, no lo pude hacer con esta resolución, ya no me dio para hacerlo, pero por ejemplo, el mapa de temperaturas máximas de abril no se ve la isla de calor urbana que uno esperaría que uno tuviera ahí. Entonces, ¿qué representan realmente estos datos, no? Por más que haya diez mil capas ahí en el sistema, ¿no? Si uno empieza a ver algunas cosas como la detección de isla de calor, se vuelve fundamental, ¿no? Para mejorar esto que solo con los datos podemos hacer. Esta es una isla de calor para la Ciudad de México, medio mal hecha, ¿no? Por la resolución de cuatro kilómetros por cuatro kilómetros que pueden hacer con los datos actuales. Pero, ¿cómo podría mejorar esto si incorporamos esto? Por más que busqué quién ha tomado la imagen de la isla de calor por satélite para México, no la encontré para la Ciudad de México. Se me hizo increíble, ¿no? Que no tengamos lo que todo el mundo tiene. Y esto viene a colación porque, por ejemplo, en una conferencia que hay la semana que entra sobre clima urbano, va a haber un curso, ¿no? Sobre cómo podemos construir parte de esas señales, ¿no? No significa lo mismo la temperatura de superficie con la temperatura de los dos metros, ¿no? Pero podríamos empezar a hacer cosas tan importantes como esto de la isla de calor. Por ahí yo le pedí a Gaby hace poco unas imágenes que logré capturar ahí del sistema, nunca me las dio, por eso no las presento, unas imágenes de aquel episodio de onda de calor, para los que estaban aquí en la Ciudad de México hace como un mes o no sé cuánto tiempo, algo así. Un poco más, tuvimos un evento de una onda de calor que duró casi una semana, con temperaturas por encima de 30 grados centígrados, lo cual fue así como, ¿cómo la detectamos? ¿Cómo medimos? ¿Cuáles eran las regiones más afectadas? Tenía que ver con la parte urbana. Bueno, ¿cómo aprovechamos la información ahora sí de esto? Para traducirla a verdadera información para la toma de decisiones. Ya podríamos después ver qué riesgos representa esa onda de calor para la ciudad. ¿Cómo la podría aprovechar el sistema del sector salud? Toda esa información de la cual ahora disponemos en la nota. Aquí estamos para que se den una idea de la historia de la isla de calor en México. Estos son datos de todas las estaciones que están en ese dominio del Valle de México para la década de los 50 a los 60. Esto es de acuerdo a las estaciones del servicio meteorológico. Y ustedes pueden ver que el grueso de la banda, de la línea roja acá, es delgadito porque no había muchas estaciones. Para los años 60 se amplía el grosor porque ya hay más estaciones. 70, 80 es la mejor época, la época dorada de estaciones meteorológicas, después de la cual se empieza a dejar caer la red y entonces las bandas empiezan a volver más delgadas, a veces engordadas solo porque se incorporan nuevas redes, etc. Pero esto les da una idea de cómo varía el mantenimiento de las estaciones meteorológicas en una ciudad como la parte de la Ciudad de México. Pero lo interesante de esto es que pueden detectar que es por etapas que sube la temperatura de acuerdo a la urbanización. O sea, no es un proceso continuo, como algunos podrían pensar, sino que va como por escalones. Y cada escalón, cuando ustedes lo comparan con imágenes de satélite para el incremento de la urbanización, pueden ver que los grandes incrementos de la urbanización son los que llevan a esos escalones de aumento de temperatura. En particular, para los que tienen más años de vivir en la Ciudad de México, pueden recordar la época de los 70 quizás. Bueno, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no lo recuerdan. Pero en esta época se viene, después de los Juegos Olímpicos, un proceso de urbanización acelerado que eventualmente se refleja en el aumento de la temperatura de esta ciudad. No, nada más para que se den una idea. Y eso lo estamos convirtiendo en el día con día en proceso de asimilación de datos que todavía tiene baja resolución, pero que yo espero que con mejores datos de satélite nos pudiera llevar a mejorar esto para verdaderamente detectar ondas de calor, el transporte de contaminantes, el transporte de calor para mantener fresca la ciudad en ciertas partes, los episodios de heladas, muchas más cosas en tiempo real, que en la actualidad lo hacemos solo en retrospectiva, porque no recibíamos los datos con la fluidez y en el momento en que deberíamos hacerlo, para poderlo estar proporcionando como debiera ser. Hemos hecho ejercicios para ver qué tanta calidad podemos llevar, este es un ejercicio medio truculento, porque estamos comparando con la estación ahí mismo de donde asimilamos los datos, por eso se ve tan bien. Y estamos tratando de incorporar más información y combinarlas, por ejemplo, con estimaciones como Seamorph. Si uno asimila todo esto que está, por ejemplo, en underground y asimila la red del Servicio Meteorológico Nacional y asimila otras redes y termina con Seamorph, uno puede empezar a tomar productos importantes para la parte de precipitación. Y va más allá de decirles, está lloviendo, porque la chica hermosa del clima de las mañanas les muestra el mapa de cómo se ve la lluvia, etc. Va más allá porque tenemos preguntas muy importantes. Déjenme plantearles una que en particular ha surgido en el… ¿cómo se llama? Yo soy parte de eso, pero yo se me olvidó cómo se llama el… Consejo de Asesor de Riesgos Hidrometeorológicos en el Cenapred. Nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuánto va dejando de lluvia, por ejemplo, un huracán antes de tocar tierra? ¿Y por qué hacíamos esta pregunta? Porque si ustedes ven los hidroestimadores y bajan los datos del hidroestimador de GOES o de otros, se van a dar cuenta que el hidroestimador, o por lo menos los datos, están subestimando lo que termina lloviendo para el caso de México. Esta parte hacia acá está más plano que lo que es México. México tiene dos sierras aquí enormes. ¿Cómo detectamos esa transformación en la cantidad de lluvia que va dejando? Y este no es un problema solamente de punto de vista científico. Es un problema fundamental para echar a andar la nueva versión que se está construyendo del sistema de alerta temprana ante huracanes. ¿Cómo saber si lo que está pasando es que la hidroestimación está mal cuando está en océano que cuando lo pasamos a continente, ya con datos medidos de estaciones? ¿Qué está pasando? No es menor, porque los daños en México, a diferencia mucho de lo que pasa en Estados Unidos, no son tanto los vientos y a veces ni siquiera la marea de tormenta, es la cantidad de lluvia lo que determina. Por eso estamos reflexionando si la escala Zafir-Simpson, que venimos usando, es realmente lo más adecuado para hacer funcionar al sistema de alerta temprana o tenemos que hacer una escala en términos de lluvia. Pero si vamos a hacer una escala en términos de lluvia para el sistema de alerta temprana, tenemos que tener mucho mejor estimaciones de lluvia para hacerlo realmente preventivo. No es una pregunta menor, es un reto realmente de la parte de investigación. Y les doy un ejemplo, todos ustedes escucharon del huracán Patricia, ya se me olvidó hace cuánto tiempo que iba a entrar por aquí. Y la historia fue que es el huracán de los superhuracanes, creo que era categoría 16, no sé, era así como terriblemente fuerte, iba a acabar con todo en este país. Si ustedes ven los datos, y aquí tengo una colega que tiene una red en Puerto Vallarta, por aquí, si ustedes ven los datos, ni se llevó las estaciones meteorológicas, ni dejó la cantidad de lluvia, ni causó la marea de tormenta, ¿qué pasó? Y toda la explicación que nos vendieron los meteorólogos, ¿cuál fue? Es que cuando llegó a continente se disipó, o le dio miedo Puerto Vallarta, porque hay muchos narcos o no sé qué hay allí, o algo pasó con Patricia, el caso es que de ser el superrecontrarchi huracán que iba a acabar con toda esa zona, no pasó absolutamente nada, y cuando lo detectamos sobre continente, la cantidad de lluvia, los vientos y los mareas de tormenta no fue lo que se esperaba. ¿Qué transformación ocurre en estos sistemas entre la detección y su paso a continente? ¿Qué es realmente lo que está pasando? Es una pregunta que hay que hacer y para la cual nos tenemos que apoyar mucho en información de satélite. Otra pregunta que les pongo muy básica, y que no tiene que ver ya con lluvia y con huracanes, y es otro ejemplo. Por ejemplo, las aseguradoras agrícolas, cuando tienen que pagar por un fenómeno meteorológico, recurren a los datos. En el pasado, empezaron a invertir en estaciones meteorológicas, en zonas agrícolas, para realmente confirmar que había habido una sequía, que había habido una granizada, que había… Eso tenía un costo altísimo, lo cual llevó a que era imposible estar manteniendo redes de ese tamaño, para poder verificar que se tenía que pagar. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Diez minutos? ¿Cinco minutos? Ok. Y entonces las aseguradoras agrícolas se plantearon crear seguros paramétricos en base a información satelital. Específicamente se iban con cuestiones del NDBI. ¿Por qué? Porque también mandar ajustadores a todos los puntos donde se aplicaba el seguro agrícola, era imposible. Y entonces se verificaban unos cuantos sitios, el resto se estaba pagando. Y con frecuencia se pagaba más de lo que se debería pagar. Había, al final de cuentas, los programas oficiales de gobierno de aseguramiento, invierten del orden de… a ver si me corrigen, si estoy bien o mal, 4 mil millones de pesos al año, en seguros agrícolas. Ahí entra todo. Y para las aseguradoras, tampoco puede ser un gran negocio, si uno está pagando, pues nada más con NDBI. ¿Qué reto presenta esto? ¿Cómo usar datos meteorológicos para diagnósticos? Esto es de anomalías de lluvia. Estimaciones de humedad de suelo y compararlo, por ejemplo, con cuestiones de NDBI, para realmente construir seguros paramétricos que sean más confiables. Es decir, que paguen a los que verdaderamente tienen que pagar, pero que no caigan en cuestiones en las que no se tenían que pagar. Esto, detrás de esto, hay mucho, mucho dinero y mucho, mucho apoyo que se puede brindar a la parte agrícola de México. Y es un reto que la parte de interpretación de imágenes de satélite tiene para México. O sea, ¿cuánta gente está trabajando en esto? Pues el Inegi está trabajando porque además hay que empezar a trabajarlo con la parte de firmas espectrales de cada cultivo. Entonces, labor por realizar ahí va más allá de simplemente bajar los canales o las imágenes. Va en hacer todo un desarrollo de algoritmos para realmente convertirlos. Ahora, con los colegas de la Universidad de San Luis Potosí estamos trabajando solo en la parte maíz. Pero, ¿cuántos cultivos habría que considerar todavía con esto? El caso más interesante, por ejemplo, es el de si ustedes ven los datos de sequía, este es solo para el caso de Jalisco que es un gran productor de maíz, este es el SPI que indica sequía, este es la anomalía de humedad de suelo, este ya es NDBI y este es las regiones agrícolas. Empieza uno a detectar que las zonas de cultivos de temporal, estas denotadas por rojo, comparan muy bien con las zonas más afectadas en términos de intensidad de la sequía. Bueno, uno podría seguir viendo cosas y aprovechando mucha, mucha de la información que recibe uno de los satélites. Son dos ejemplos, ¿no? Que son de gran relevancia en este momento para México que tienen que ver con temperaturas, con exceso de lluvia o mucha lluvia o con falta de lluvia. Y que son problemas que este país está por resolver en términos de un contexto de riesgo y en el cual la información que uno pudiera interpretar de estos satélites resulta fundamental. Y entonces el reto está y en eso quisiera insistir no sólo en bajar imágenes sino en convertirlas verdaderamente en información para toma de decisiones. Gracias. Agradecemos al doctor Magaña por su interesante presentación y quisiera pedirle al doctor Martín Medina si nos puede acompañar para la última presentación de este segmento de la mañana anterior al receso. Entonces le damos la palabra al doctor Martín Medina. Muchas gracias Martín. Gracias, buenos días otra vez. Bueno, ahora después de esta muy interesante presentación ahora vamos a entrar en materia de, me gustaría dar una introducción general de lo que son las actividades programas de NOAA satelitales de NOAA y después de esto vamos a entrar en mayor detalle o sea, cada vez más detalle. Empezamos desde lo muy, muy general ahora y cada vez vamos a empezar a más detalles con sensores específicos bandas, productos en fin, ese tipo de cosas. Entonces comenzamos. Ahora yo trabajo en la oficina de satélites de NOAA voy a presentar lo que hacemos a la que nos dedicamos pero antes de eso creo que es importante tener un contexto más amplio de lo que incluso más amplio de NOAA es decir los programas en los Estados Unidos tiene dos sectores principales de satélites programas de satélites programas civil sector civil y sector militar dentro del sector civil los principales bueno, los principales los únicos programas son los de NASA NOAA y de USGS muchos de ustedes seguramente ya conocen los satélites de NASA de NOAA de NASA de ACWA el sector de este MODIS ha sido muy popular de USGS los satélites Landsat también son muchos de ustedes ya seguramente los han utilizado también son bastante útiles y NOAA la diferencia NASA básicamente los satélites de NASA son de investigación de exploración de tratar de lanzar nuevas cosas nuevos satélites nuevos sensores para ver cómo funcionan nuevos fenómenos y la experiencia de NASA es muy importante tanto para USGS como para NOAA porque muchas veces la experiencia de esos satélites experimentales se incorporan en los satélites operacionales o sea los satélites de NOAA y USGS son operacionales sirven para la toma de decisiones y por tanto la continuidad de estos satélites es muy importante NASA los satélites de NASA no hay continuidad o sea no se garantiza que digamos que los sensores MODIS van a seguir indefinidamente no pero en el caso de NOAA y de USGS sí o sea tratamos de que no haya lagunas en la información y la continuidad es muy importante los satélites tanto de NOAA como de USGS funcionan las 24 horas del día proporcionan una gran cantidad de información como vamos a ver bueno algunas veces Gaby ya habló de algunos de algunos de los usos de esa información entonces NESDIS por sus siglas en inglés es la oficina de satélites de NOAA ahí es donde yo trabajo y la misión de NESDIS es generar y diseminar imágenes y productos satelitales para la toma de decisiones que sean útiles y oportunos válidos confiables para la toma de decisiones y como mencionó Gaby y muchos de ustedes yo creo que ya saben tiene cada vez un uso más amplio las imágenes de satélites que han tenido más amplio en este caso por ejemplo de adaptación y mitigación climática para el monitoreo de condiciones oceánicas también muy importante para las comunidades costeras y este en la parte de esta izquierda Weather Ready Nation la verdad no sé cómo traducirlo pero es básicamente cómo preparar a un país para que esté listo ante las eventualidades meteorológicas o sea que esté listo que el país esté listo ante cualquier eventualidad bien bueno esto ya me lo paso no es muy importante pero básicamente las imágenes satelitales son muy importantes en varios sectores en cuestiones de clima en cuestiones de océanos en cuestiones industriales algunos procesos también son tienen que considerar las condiciones hidrometeorológicas transportes como la aviación es importantísimo las condiciones atmosféricas cuestiones de defensa agricultura comercio en en Estados Unidos se hizo un estudio para determinar por ejemplo estimar qué impacto tiene por ejemplo las cuestiones ambientales cuestiones atmosféricas en las actividades económicas y se encontró que tiene un impacto en casi dos terceras partes de las actividades económicas totales del país entonces el monitorear este tipo de condiciones atmosféricas de océano es muy importante para la economía no sólo para la protección digamos de la sociedad de emitir alertas sino también para las actividades económicas esto es muy importante y un simple evento puede tener un impacto económico mayor del que ustedes esperarían en este caso es una foto que yo tomé afuera de mi casa fueron nevadas bastante fuertes como pueden ver ahí como 70 centímetros de nieve tuvimos el 24 de enero hace dos años y esto después de que esto sucedió paralizó totalmente la ciudad tuvo un impacto de aproximadamente mil millones de dólares imagínense una sola nevada mil millones de dólares de impacto paralizó la ciudad no había ni metro ni autobuses imagínense en esa condición ni siquiera los coches podían transitar por la ciudad totalmente paralizada la ciudad pero lo bueno es que debido a al buen trabajo que hizo el servicio meteorológico nos avisaron cinco días antes entonces hubo tiempo de prepararse de la gente de ir al supermercado a comprar comida leche lo que necesitaban por ejemplo las compañías aéreas hicieron básicamente sacaron todos sus aviones de esa área para que nos quedaran atrapados ahí las compañías por ejemplo de barcos también sacaron sus hicieron el metro por ejemplo también hizo para proteger todos los trenes hizo todos los puso dentro de bajo tierra o sea la parte del metro de Washington parte es en la superficie y parte es subterránea tal como aquí también entonces todo esto para proteger sus equipos lo hicieron o sea se hizo una serie de medidas gracias a la para minimizar pérdidas humanas y materiales eso se hizo gracias al buen pronóstico que tuvimos y bueno los satélites son importantísimos en generar pronósticos adecuados bueno eso también ya se va a mencionar un poco más adelante se ha mencionado alguno de estos usos ya y obviamente uno de los principales es la predicción de huracanes como ustedes saben mejor que yo que México es vulnerable a huracanes tanto del pacífico como del atlántico entonces ahí se pueden ver las tendencias a largo plazo en los últimos 50 años que áreas son más vulnerables a este tipo de fenómenos el hidroestimador como el doctor Magari mencionó a veces parece que hay un poco de limitaciones en cuanto al uso a México eso sería muy importante si se pudiera mejorar o sea si se pudiera mejorar la que es bastante útil esta herramienta pero si se pudiera hacer adaptar y mejorar para México sería bastante grandes beneficios también como ustedes saben también es posible observar monitorear eventos a nivel casi oceánico del niño y la niña que tienen impactos no sólo regionales sino en cuestiones meteorológicas en todo el mundo es posible observar fenómenos como tormentas de arena en este caso entre África y la península arábica como mencionó Gaby también se pueden observar incendios y esto es bastante útil para las personas que están para los bomberos que están trabajando en esto tratando de extinguir el fuego y para las comunidades que pueden ser veces afectadas es importante verificar por ejemplo en este caso al norte de Los Ángeles este incendio aquí se puede ver entonces aquí es el humo cómo se está moviendo el humo y Jim uno de los colegas va a hablar hoy o mañana acerca de incendios hoy sí entonces esto es importante muy importante no sólo para proteger estructuras bosques en fin sino los incendios pueden tener un impacto bastante negativo en nuestra salud o sea las partículas del humo penetran hasta nuestros pulmones incluso hasta en la sangre puede entrar entonces es importante monitorear este tipo de fenómenos para proteger la salud humana otro ejemplo también de que se puede monitorear por satélite también es la ceniza volcánica en este caso en el Caribe es un volcán de Montserrat en la isla de Montserrat aquí se puede ver y cómo se está esparciendo la ceniza esto es especialmente importante para las operaciones de navegación para que los aviones eviten esta área para evitar cualquier problema como se mencionó me parece que el doctor Mendieta también mencionó la importancia para desastres entonces esto también es muy importante en este caso pueden verse pueden ver es un ejemplo de hace casi ocho años un poco más pero es interesante aquí se pueden ver como si recuerdan ustedes hubo un derrame en una plataforma de exploración en el Golfo de México aquí se pueden ver este este es el petróleo petróleo crudo que esto es saque de la costa como pueden ver de Luisiana Alabama y Mississippi y este es el mismo la misma zona un mes después entonces aquí se puede ver como ya el petróleo se esparció y afectó varias zonas varios estados especialmente Luisiana Mississippi y Alabama bueno eso también ya se mencionó aquí también en la nota generan este tipo de productos el NOAA también tiene un sistema de alerta de blanqueamiento de coral cuando al océano al estar absorbiendo más dióxido de carbono eso lo hace más acídico entonces esto puede tener un efecto negativo en los corales y como ustedes saben los corales son un ecosistema muy importante para la biodiversidad marina sí doctor Santa María me corrige si estoy equivocado pero creo que los corales son bastante importantes para la biodiversidad e incluso si es cerca de las costas me parece que también ayudan a proteger de los huracanes ¿no es cierto? bueno entonces los corales son un ecosistema muy productivo muy importante que se puede monitorear entonces todo esto por lo menos nuestra jefa anterior en NOAA Catherine Sullivan ella le gustaba utilizar este término de inteligencia ambiental o sea todo esto nos sirve para así como digamos como la inteligencia normal la inteligencia militar que sirve para saber en qué situación estamos cómo nos puede servir para acción futura también o sea el monitorear todas esas condiciones atmosféricas en superficie en océanos es muy útil para pronósticos alertas y para proteger actividades económicas vidas humanas e infraestructura entonces bueno eso ya lo mencioné bueno entrando ahora en materia de ya más un poco más específica entonces NOAA opera tres tipos de órbitas satélites en tres tipos de órbitas aquí se pueden ver satélites de órbita polar como el que vamos a ver el miércoles aquí el instituto tiene una antena que recibe de órbita polar satélites geosteacionarios y también este satélite Discover que está a un millón de millas entre el sol y nosotros y nuestro planeta entonces esto permite observar el sol las 24 horas del día siempre está observando el sol y nos permite emitir alertas o sea es muy útil desde 15 hasta 30 minutos de alerta si hay una tormenta solar por ejemplo entonces bueno justo ya ya lo saben entonces estos satélites obviamente ustedes seguramente ya lo saben operan las 24 horas del día los 7 horas de la mano nunca descansan y NOAA esto me parece que ya hay 19 NOAA maneja opera me parece que 19 no 18 sino 19 me parece que 19 satélites bueno esto se va a uno a los mis colegas van a explicar esto mucho mejor que yo lo puedo hacer el flujo de información satelitar y también hay otros programas colaboramos NOAA colabora con el GEO con el grupo de observaciones terrestres es un incluso México aquí es un miembro INEGI ha sido muy activo en este programa y es un esfuerzo internacional en el cual la percepción remota también es muy importante para apoyar la toma de decisiones incluso el sistema GEO NETCAST que vamos a tratar el jueves y viernes es como resultado de una iniciativa de GEO entonces es un esfuerzo internacional también NOAA también tiene una oficina de percepción remota privada y de comercio espacio comercial o sea de tratar de trabajar conjuntamente con el sector privado esto incluso la semana pasada tuvimos el vicepresidente de Estados Unidos anunció la creación de una nueva oficina para que haga un mejor trabajo de esto de involucrar trabajar con el sector privado también este puede ser un recurso muy importante si no lo saben especialmente para los investigadores es el centro de Centro Nacional de Información Ambiental es el centro el archivo activo más grande del mundo en cuestiones de datos climáticos y tiene bases de datos globales regionales y desde observaciones históricas del siglo XVIII al presente o sea todo lo que las observaciones de los satélites de NOAA y antes de que existieran satélites están concentradas ahí entonces puede ser un recurso importante para investigación bueno creo que sería importante brevemente simplemente ver un poco de historia antes de que existieran los satélites o sea los satélites no había satélites antes de 1960 antes de esto hubo unos esfuerzos interesantes de cohetes que se enviaban con cámaras con cámaras para ver digamos observaciones digamos atmosféricas pero no había satélites entonces este es una pintura de cómo en 1954 cómo el pintor se imaginaba que las imágenes satélites iban a ser ahí pueden ver entonces también es importante ver cómo qué tan dramáticamente los satélites han mejorado o sea este pueden ver este es el primer satélite el TIROS-1 el primer satélite meteorológico que se lanzó como pueden ver el primero de abril de 1960 aquí pueden ver prácticamente muy difuso muy la resolución es malísima aquí pueden ver y acá pueden ver imágenes del NPP en el 2015 entonces cómo mejoró de antes y después o sea es como ir de televisión en blanco y negro a televisión de color y de alta definición es más o menos la misma región por ejemplo aquí se ven los grandes lagos y aquí están los grandes lagos está cortado está aquí digamos más o menos por aquí pero esta región estas regiones son las mismas también es importante considerar la mejora en los pronósticos es decir pueden ver aquí en la parte de izquierda el pronóstico del huracán Irene en el 2011 y esto obviamente con mejores mediciones mejores modelos y este es el pronóstico de Irene si los modelos no hubieran mejorado es decir con modelos del 2001 este es el pronóstico de Irene como pueden ver aquí entonces esto es un área grandísima como pueden ver aquí y mientras más estrecha sea el cono digamos de la trayectoria es mejor porque si recuerdan en la nevada las aerolíneas sacaron sus aviones de ahí en caso de que viene un huracán incluso los cruceros tienen que salir tienen que sacar sus barcos fuera de la trayectoria del huracán todos los botes grandes entidades tienen que eso se cuesta mucho dinero esfuerzo y dinero si mientras más grande sea este cono de incertidumbre mayores serán las inversiones y las pérdidas económicas derivadas de digamos de una falsa alarma por ejemplo si el huracán va a tocar digamos en esta en esta trayectoria el impacto económico y en la sociedad va a ser muy distinto por ejemplo si se va en esta trayectoria mientras más estrecha sea esta trayectoria mucho mejor para todos para todos nosotros también un poco más vamos a tener una presentación el jueves me parece sobre JPSS entonces no voy a entrar en mucho detalle pero pueden ver algunos de los sensores y como mencioné claramente la continuidad de observaciones es importantísimo para NOVA entonces es importante planear los años que cada satélite espera que opere cuando es necesario lanzar nuevos satélites en este caso cuando van a entrar en operación e incluso tenemos que estar planeando para los próximos 15 años estos son los próximos los satélites estos en verde se muestran los satélites actuales y en estos son los satélites planeados que se planea lanzar en el futuro entonces el NOVA-20 ya está en órbita el próximo que se va a lanzar de órbita polar es el JPSS-2 que se va a lanzar en el 2021 al final del 2021 y después estos otros de modo de que no haya lagunas en las observaciones entonces bueno GoSR esos lo van a al final del miércoles tal vez ya van a estar hartos GoSR digo GoSR entonces no voy a tratar más de aburrirlos más algunos expertos aquí les van a hablar a este respecto en más detalle pero lo único a considerar aquí es que aquí parece que en México utiliza más o sea NOVA opera dos satélites geosteccionarios el GoSR es este que está localizado aquí prácticamente sobre el Ecuador el país de Ecuador y sobre el Ecuador la línea del Ecuador que cubre el área de cobertura del GoS Este y el GoS Oeste que cubre buena parte del Pacífico parte de Estados Unidos y México aunque por ejemplo el GoS Oeste cubre también México me parece que alguien que ustedes use GoS Oeste me parece que casi todo el mundo usa este utilizan los dos muy bien entonces en términos de continuidad para los satélites GoS o geosteccionarios entonces aquí se ve en verde estos son los que ya están en órbita en sólido son los que son operacionales y aquí este está de reserva o sea en caso de que alguno de estos falle este el GoS 14 entraría en operación siempre tratamos de que haya un satélite de reserva en caso de que haya alguna falla y como pueden ver aquí en morado estos son los satélites futuros el S T y el U que se van a lanzar en los próximos años entonces esperamos que el U esté tenga una vida operacional hasta el 2035 como mencionaba el satélite Discovery es bastante útil para monitorear el clima espacial entonces nos puede proporcionar realidad temprana sobre tormentas solares desde 15 hasta 60 minutos de anticipación entonces con eso se pueden las comunicaciones por radio transmisores de electricidad y los sistemas GPS pueden verse afectados entonces con esta alerta de 15 a 60 minutos puede ser importante para que las autoridades tomen las previsiones ahí está lo pueden ver entonces está entre a un millón de millas de nuestro planeta y 92 millones de millas del sol entonces tiene sensores que están siempre enfocados hacia el sol pero también tiene sensores que están siempre enfocados hacia nosotros entonces podemos también observar la tierra y aquí se pueden ver esta es una imagen tomada hace casi dos años cómo se ve nuestro planeta desde un millón de millas de distancia entonces la cooperación internacional es bastante importante también para NOAA nadie ningún país puede hacer satisfacer todas las necesidades por sí mismo o sea la cooperación internacional es muy importante tenemos cooperación internacional por ejemplo con la organización europea de satélites o con Japón en caso de que el GOES este por ejemplo falle y tenemos si el satélite de reserva también falla entonces tenemos cooperación con los satélites europeos de modo que ellos cubren la parte del este y también lo mismo con satélites de Japón que podrían si es necesario cubrir la parte del pacífico entonces la cooperación es bastante importante y otros sistemas otros programas en los que NOAA también coopera como COSMIC las astélites de AMETOP que son las astélites de Polar que también son importantes para la predicción y el JSON-2 por ejemplo también es una cooperación entre NOAA y Europa me parece que NASA también coopera en este y mide el nivel del mar y es importante para por ejemplo también hay corrientes marinos y efectos del cambio climático y también ha sido muy útil para modelos del océano petición del niño y la niña y la intensidad de huracanes ahora previamente esto vamos a tratarlo el jueves y viernes pero me gustaría tratar previamente simplemente del sistema Geonicast Américas es un sistema global que tiene tres subsistemas Geonicast Américas que sirve desde Canadá hasta la Tierra del Fuego Humidcast Europa Humidcast África y CMA Cast que está operado por China y vamos a tratar esto más detalle jueves y viernes pero simplemente el sistema Geonicast utiliza un sistema un satélite comercial el INTELSAT-21 esto es 12 12 megabits esto necesito actualizarla entonces aquí se menciona opción para ampliarlo ya se ha ampliado y ahora tiene 12 megabits por segundo y es un está operado por NOAA pero tenemos el INPE de Brasil que Diego aquí está presente aquí es nuestro principal socio en América Latina entonces es un sistema de bajo costo como pueden ver ahí cada estación receptora es de 2.000 a 5.000 dólares y una vez que se instalan las estaciones totalmente gratis no requiere de internet es altamente confiable y esta foto me parece que es del servicio meteorológico ah perdón perdón entonces aquí México ya tiene 11 estaciones receptoras 4 o 5 me parece que están aquí en la Ciudad de México y en el total ya hay 81 estaciones receptoras como pueden ver ahí Brasil es el que tiene el mayor número de estaciones Colombia todavía no llega a las 12 entonces México es el país que tiene el segundo número el segundo mayor número me parece que Colombia solo tiene 8 actualmente y en México ya ahí están los sitios donde existen las estaciones Geonicast bueno esto me lo como estoy de tiempo Julio bueno esto esto me parece las personas de Geonicast ya van a tratar esto en más detalle no tiene caso para mí entrar en detalle en esto simplemente mostrar algunos de los productos que reciben incendios monitores de sequía ah esto también en cuestiones de desastres es importante esto también se va a tratar el viernes me parece pero simplemente solo para mostrar algunos de los ejemplos de lo que reciben el tipo de productos que reciben de International Charter el Charter Internacional del Espacio y Desastres Mayores este por ejemplo es de un terremoto que hubo en Ecuador hace en el 2016 aquí puede ver ese tipo de mapas que reciben aquí se pueden ver en color el tipo de color es el tipo de estructura la estructura individual que ha sido ya sea totalmente destruida o que sufrió algún daño y si no tiene colores que no hubo daño entonces de esta forma se puede identificar muy rápidamente donde existe la mayor necesidad de atención de la que las autoridades deben considerar por ejemplo para encontrar supervivientes si hay un área donde hubo destrucción casi total entonces ahí se puede orientar los esfuerzos terremoto en Japón también huracán uno de los efectos de huracán en Haití aquí pueden ver en rojo todos esos puntos en rojo es destrucción total de las estructuras entonces aquí pueden ver claramente que en la parte costera fue seriamente afectada y también aquí en esta zona huracán Matthew en Florida este es aquí por cierto este huracán afectó hizo que hubo un retraso cuando se iba a lanzar el GOES 16 o el GOES R se iba a lanzar en esas fechas y por los daños que ocasionó este huracán se tuvo que posponer entonces aquí se puede ver algunos de los impactos de este huracán especialmente esto inundaciones es la parte que está daños por agua aquí se puede ver inundaciones bien entonces para concluir simplemente la cooperación internacional es muy importante tanto en cuestiones en cuestiones operativas como en preparar preparar usuarios para que usen el mejor uso de los satélites de programas de NOAA y el NOAA genera una gran cantidad de información y que es totalmente gratis para todos los usuarios tanto de Estados Unidos como del extranjero que puede tener acceso a esa información tanto información operacional que sirve para digamos en tiempo real como también información histórica en archivos pues muchas gracias entonces a partir de esto ya vamos a entrar en la próxima muchas gracias entonces en la próxima plática ya entramos en detalle en lo que es el satélite COES-16 bien pues muchas gracias con esto terminamos el primer segmento de la mañana a continuación tenemos un receso de 30 minutos aquí está afuera el coffee break ahí hay galletas hay café té me parece también para todos los que gusten y les pido de favor si podemos volver aquí a la sala a las 12 y cuarto vamos un poquito antes de tiempo lo cual creo que a todos nos conviene para poder comer incluso un poquito antes y también concluir las actividades del día antes de lo que está planeado entonces muchas gracias los esperamos aquí de vuelta en 30 minutos vamos a ver vamos a ver Gracias.